¡Cámara Banda! ¡Sale! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Todo el mundo a la pista! ¡Vámonos! ¡A chupar, a chupar, que los trenques se acaban de llegar! ¡A chupar, a chupar, que los trenques se acaban de llegar! ¡Vámonos! ¡A chupar, a chupar, a chupar, que los trenques se acaban de llegar! ¡Vámonos! ¡Vámonos! La nueva organización sección primera Toda la familia ¡Arriba! ¡Fíjate que la lloro! ¡Arriba! ¡Ya viene el Spider! ¡Para Jordi! ¡Familia Sevilla! ¡Siempre la rola tiene el bebé! ¡Vámonos! ¡Pinche el bebé! ¡Vamos, venga! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Sonido de la bandera! ¡Toda la banda! ¡Ciudad Mesa! ¡Vamos a abrir! ¡Tranquise la primera! ¡Pinto, rujo, chico! ¡Panora! ¡Pirulay! ¡El corpo, flori y los fiados! ¡A ver si se acuerdan de esta banda, eh! ¡Venga, a ver si se acuerdan de esta! ¡Qué buena rola, ¿no? ¡A ver si se acuerdan de esta banda, eh! ¡Venga, a ver si se acuerdan de esta! ¡Vamos, venga! ¡Igues da, es una reina en la hand! ¡Qué buena rola! Ya viene el sonido de las manos, sonido de escorpión, el piquete más sabroso, ahí en la zona de los volcanes, de parte de mi canal Zapazo. La nueva organización se quedó en primera, familia Merino, siempre lo hicimos nuevo y toda la bandona, Drag King, Chiquilín y el King y los King, Ando. Do, 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 that's like this one's shining on. ¡Y arriba el rock and roll! El que no se mueve le da su unzape, en la neta. Lo dijo Emiliano Zapata, lo confirmó Guadalupe Victoria, los mejores de la historia, los cuacuac, llegaron los dos y los tranquiles. ¡Ya se cansó la mamona! ¡Santa María Tianguistejo, Westoncelsa! ¡Ahí nos vemos con el Cherokee! ¡Vera Dinastía, la Zotra! ¡16 aniversario de los Pan! ¡12 de diciembre, confirmado! ¡No, no, no, no! ¡Ya viene el Tazmania! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mi carnal El Morri! ¡Hurry, hurry, hurry, hurry! ¡Depor it go, let go! ¡I can't get through my fingers! ¡I can't get through my toes! ¡No, no, no! ¡Todos los Tazmania! ¡Todos los Tazmania! ¡Todos los Tazmania! ¡No salimos de la tele! ¡Mucho menos en la radio! ¡Salimos de casa para juntarnos en el barrio! ¡Toda la colonia de cazadores! ¡Matita, Caza, los Totes! ¡El Compranito en Tijuana, mis compadres! ¡Los Chiquihuevas! ¡Nos vamos a dejar en muy buenas manos! ¡Aquí llega! ¡Sonido! ¡Tazmania! ¡Adelante! ¡Hurry! ¡Adelante Tasmania!